iPhone calidad precio son palabras que no se asocian mucho mutuamente sin embargo hoy te quiero contar las 5 razones por las cuales yo considero que este iPhone XS es sin duda alguna el mejor en calidad precio que puedes comprar en 2023 primero que nada me presento rapidísimo mi nombre es André y soy un apasionado a la tecnología y bueno la verdad es que he estado utilizando este iPhone XS o bueno había utilizado este iPhone XS por bastante tiempo actualmente este equipo es de mi novia y la verdad es que ella está súper contenta utilizándolo dice que no necesita nada más y bueno para complementar mi review que hice hace algún tiempo quise traer de las 5 razones por las cuales creo deberías comprar este equipo actualmente la primera razón sin duda alguna tiene que ser por la magnífica pantalla que tiene y es que este equipo cuenta con una calidad superior a la del XR, el iPhone 11 o inclusive los iPhone SE tiene un diseño pues básicamente es el nuevo o el más último con una pantalla OLED que se ve magnífica muy buenos colores además de que también puedes elegir el tamaño bien sea que quieras 5.8 pulgadas o 6.5 lo que así te haga más cómodo y si nos ponemos a compararlo es que bueno dentro de las gamas medias de Android que son las que están rondando ese precio si puedes tener pantalla OLED tal vez de 90 Hz pero la verdad es que la calidad si carece bastante entonces considero que sin duda alguna la mejor opción que tienes es este iPhone el segundo motivo por el cual deberías escoger este iPhone XS es porque te mueve todo sin ningún problema es un equipo súper fluido puedes editar fotos, videos, jugar videojuegos todo lo llevas a cabo sin ningún inconveniente realmente todo está súper bien optimizado iOS se mueve bastante bien yo personalmente nunca tuve problemas con él mi novia tampoco y para un uso medio la batería la verdad es que suele ser bastante buena yo pese a que soy un fanático de la tecnología trato de no pasar muchísimo tiempo en mi teléfono entonces a mí este teléfono me duraba básicamente todo el día sin embargo a mi novia si se le quedó un poco corto ella si lo tiene que estar cargando como mínimo una vez en el día pero esto lo puedes solucionar yéndote por un modelo Max si lo quieres comparar con las gamas medias actuales de Android pues tendría un rendimiento similar a lo que viene siendo un A54 como lo digo para un uso medio y lo más normal que es abrir redes sociales tomar fotografías, editar alguno que otro video corto pues la verdad ese considero va súper bien y como no otro de los puntos fuertes es la magnífica cámara que tiene este equipo y es que sí, es obvio que no es del mismo tamaño que la de un 14 Pro Max o que no tiene las mismas cámaras que muchos Android actuales que tienen como 3 o 4 cámaras sin embargo hay que recordar que al final de cuentas fue un gama alta entonces tiene una muy buena interpretación de colores es un teléfono magnífico en luz del día el flash te puede ayudar para esas fotos nocturnas que pues sí, la verdad estaría muy bien que tuviera modo noche pero no lo tiene además yo considero que siguen teniendo muchísimo mejor video que todos Android de ese precio más o menos en este puedes grabar hasta 4K en 60 FPS lo normal es grabar a 4K en 30 para los videos pero la verdad es que la calidad y cómo se ven las imágenes sobre todo a mí personalmente me gusta muchísimo más aquí que en cualquier Android sí, puede que no tengas tanta variedad en cuanto a los lentes pero personalmente yo siempre termino utilizando el lente principal y si acaso el único que extrañaría sería el ultra gran angular pero aquí cuentas con un del objetivo que la verdad pues para alguna que otra fotografía sí te puede ayudar el cuarto punto es el diseño y más allá de que solamente sea algo estético la verdad es que sí, es bastante bonito es muy elegante de hecho es para mí el mejor diseño que Apple ha hecho jamás y es mejor inclusive que el de los nuevos iPhone pues considero que se ve mucho mejor que el de todos los Android de este precio además de que si nos vamos en cuanto a los materiales de construcción sin duda alguna tiene un plus este equipo obviamente tiene un acabado en cristal tiene los bordes de aluminio y más o menos si no recuerdo mal en estos precios dentro de Android pues usualmente solemos tener bien sea plástico pantallas de peor calidad inclusive dentro de este mismo apartado estético del diseño dentro del frontal de la pantalla en los Android de este precio más o menos solemos tener marcos un tanto más gruesos que pues digo a final de cuentas sí es algo estético pero es que la experiencia sí mejora considerablemente si tienes un equipo que pues obviamente no tiene estos marcos y finalmente la quinta razón por la cual deberías comprar este iPhone es la suma de todas las anteriores es la relación calidad-precio que este equipo posee realmente por un precio que pues considero bastante bajo considerando obviamente lo que están los nuevos iPhone los nuevos modelos de gama alta el rendimiento que te brinda tanto en fotografía en vídeo, pantalla en pues básicamente todo pues considero que te llevas muchísima calidad por muy poco dinero que pues sí a lo mejor suele ser un poco más caro que las gamas medias de Android o que sí hay opciones más baratas indudablemente pero pues obviamente la calidad que te brinda este iPhone XS es magnífica lo único que yo le echaría en falta es que a lo mejor nada más se nos va a quedar en iOS 17 es decir solamente tal vez tengas un año más de actualizaciones esperando que sean dos pero bueno también las gamas medias de Android no suelen actualizarse tanto como para pues realmente preocuparse en este aspecto y a final de cuentas Apple siempre brinda parches de seguridad con estos equipos que se quedaron sin las actualizaciones más grandes dentro de este mismo punto de la calidad-precio otra cosa que puedes hacer es esperar un poco más a que se presente el iPhone 15 y 15 Pro y este obviamente va a bajar aún más de precio entonces te vas a poder hacer de un equipo muy 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 bueno con pues un precio más reducido todavía del que está actualmente pero si te urge la verdad es que bueno el precio está bastante accesible y bueno esas han sido todas mis razones por las cuales considero que deberías comprar este iPhone XS en pleno 2023 pero realmente me interesa conocer tu opinión así que por favor déjamela en los comentarios de este video dime si tú lo tienes, lo utilizas diariamente o estás planeando comprarlo por favor compártelo más abajo si te ha gustado el material por favor considera regalarme un like créeme que eso me diría muchísimo y bueno también quiero aprovechar para recomendarte como no que veas mi review justamente de este iPhone XS cuando yo lo estaba utilizando como mi teléfono principal realmente creo que si te estás tratando de decantar por él mi experiencia de usuario te puede ayudar y te puede servir para que pues obviamente decidas si es el equipo para ti o no y bueno sin nada más que decir yo te agradezco el que te hayas quedado hasta el final y como nada espero verte en un próximo video chao